A ver, a ver, nosotros quedamos a ver si las mujeres vienen a bailar o vienen a mirar. Vamos a invitar a todas y a las guapas que hayan de su noche para que se levanten y al centro, al centro de la pista. Queremos ver a Martín, sin la pinta sería nuestra idea. ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahora, Perú! ¡Me indica la pinta de la gente que hayan de su noche! ¡Oh, familia, familia! ¡Órale! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Vame a verle dos vídeos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres a dormir, hasta no fuera de aquí Si baila, baila un timón, baila un poco para cantar Si te bailes para ti, quiero verte a cantar Si puedes bailar, si te mueves bailar Si te mueves bailar, si te mueves bailar Si te mueves bailar, si te mueves bailar Si te mueves bailar, baila un día Dene a tu noche, ¡alto! Algo tiene nuevo ritmo Que el que hace bailar Corre Todo su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Juega 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 Las manos en alto Y grite Grite Juega Baila Baila esta cumbia Ritmo Ritmo sin igual Nadie Se queda sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Juega 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 Las manos en alto Y grite Juega 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 ¡Vamos! En la pared a que nos ven llorando, en la pared se preguntan a los sabentes Un barro de copias pintando, que fallece a su principio y no por a reves En la esquina yo esperando, a los llenos de propia tierra Mis amigas se están volando, un león a ser Te agachas, toma su pasito, no dejes de te tambalear Te agachas, poco a poquito, no nos vayas a dejar Todavía es igual, con el mismo intención Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un lado que me cruza y que me está estando Lo que yo debía hacer es civil, dar este un baño Y es una aburrida, un bebé que llena otra vez Y yo lo estima con tu piel Cuando de pronto sale del ascenso Te agachas, te agachas, te agachas, te agachas Te agachas, te agachas, te agachas, te agachas Te agachas, te agachas, te agachas, te agachas Y se agachas, te agachas, te agachas Y me contestas una oveja Y mi corazón se niebra El chico de la falta de los 512 Es el que me hace por la mule y más Desde que yo piense en su noche y día Eres una aburrida Te agachas, te agachas, te agachas Niños y niñas, vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo a los niños y niñas que ya lo han recibido! ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda! ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. ¡Vamos a esperar a que sus padrinos de María Fernanda puedan arrojar el tradicional bolo. Cuando yo, cuando yo me baño me gusta refrescar, pero me acerro la barriga cuando me queso hasta allá. Y me quiso una lampada estar más suavecito, pero por más que me tallo, ahí me duelen los piquitos. Me tallo, tallo, tallo con electropajo Me refiero arriba y me refiero abajo Pirim, pim, ba, vida, vida, vida Pirim, pim, ba, vida, vida Pirim, pim, ba, vida, vida Pirim, pim, ba, vida, vida Cuando yo me baño Me gusta reflejar Pero me duele la barriga Cuando me duele esa barriga Y me duele la enjabonada Para estar más suavecito Pero tu empate me cayó Ay, me duele los rizos Me tallo, tallo, tallo con electropajo Me refiero arriba y me refiero abajo Me tallo, tallo, tallo con electropajo Me refiero arriba y me refiero abajo y eso es, vamos todos mi gente a bailar al ritmo de nuestro bajo y vamos a tomar bonito, tomate, tomate aquí ¡Y cómo va a ser! ¡Y así! Ya que bañamos, dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!